... ... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy más de los guapéos, no más cortes. Todas negras. ¿Qué están haciendo aquí, hermano mío? Un hit. Un guay. Eso, hermano, eso, eso. ¡Alto gucci, alto gucci! Gucci, 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 cinturón, gucci, guerra, gucci, todo gucci. Dije, parce, que conecta la sacamón del estadio. Teco, mama. Dile a Gabby, en P&M, brr, brr. Sava en King, neno de oro. ¿Qué tienes? Loyalty. Gang, 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 gang. Los ninjas en la piel, chichichu. Tú, madre. Jejejejejejejejejeje. Kevin Tarraga, Pablo Chilet. Men unhing. Teco, mafia. Uno, siete. Ah, y nene de oro. Aquí todas las cadenas son de oro